Música Gracias. 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 ¡Venga, Rodri! ¡Bien! 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 ¿Dónde cojones coje? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Venga, tiburón Vamos Tridero de abajo A cañón el tridero Fuerte 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 Dale fuerte Fuerte Vamos Junta a la izquierda Ahí, juntale Las manos todas a la izquierda que puedas Arriba ya, eh Venga, Rodri Vamos, vamos, a la que ves Más arriba Echa Eso es Venga, y que sí Vamos, que sí Arriba te salvas Arriba te salvas Arriba, arriba Lo blanco eso Más cerca de tu cara Estas como un tibetón Buena Vida No Venga Que es muy chato Tojo Moje Sme ¡Gracias por ver el video!